El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, informó que ya se restablecieron las clases en Acapulco y en Chilpancingo, tras la falta de transporte en los últimos días. En entrevista, el rector de la Máxima Casa de Estudios afirmó que solo en los planteles de la Ruiz Cortines se tienen clases virtuales, pero precisó que a la brevedad volverán a sus actividades académicas. Hay clases prácticamente anormales, solamente en Ruiz Cortines estamos en algunas escuelas, las más numerosas, de manera virtual. Tratamos de que los jóvenes sigan preparándose, no queremos perder más jóvenes, como nos pasó en el COVID y ahora con el Otis también, pues muchos quieren recuperar su patrimonio, pero vamos bien. Por otra parte, dijo que la Sedatu y la Fundación Slim ya han comenzado con la restauración de las escuelas que sufrieron afectaciones tras el paso de Otis. Javier Saldaña resaltó que con estas acciones se busca recuperar la estabilidad del Aguagro. Están en proceso de restauración, no ha empezado Sedatu, en algunas ya nos está ayudando también la Fundación Slim a trabajar en ello, pero pues tenemos confianza en que pronto recuperemos nuestra habilidad. Con información de Ricardo Ramos e imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Sacil Castillo.